Elementos de la Policía Municipal de Apisaco, Tlaxcala hicieron paro de labores simbólico a manera de protesta luego de que uno de sus compañeros falleció la madrugada de este miércoles durante un asalto a una farmacia. Los agentes aseguraron que la dependencia los manda a los servicios sin el equipo de seguridad necesario. Tras la protesta, el director de seguridad pública de dicha demarcación, Jorge Eduardo Villarreal Vadillo, renunció a su cargo. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya investiga el asesinato de la gente durante el cumplimiento de su deber. Este miércoles comenzaron las labores para extinguir las llamas de un fuerte incendio forestal en el Cerro Tlacajolo, que pertenece a Toluca de Guadalupe, en el municipio de Terrenate, Tlaxcala. El siniestro comenzó desde temprana hora del pasado martes 23 de marzo. En el sitio elaboraron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisión Nacional Forestal. En las instalaciones que ocupa la Fiscalía General de la República en Tlaxcala se llevó a cabo la incineración de más de 85 kilos de narcóticos. De acuerdo con la normatividad correspondiente, se llevó a cabo una revisión documental de las diligencias de identificación, conteo y pesaje de narcóticos. Posteriormente, la perito en materia de química forense realizó un muestreo aleatorio del total de los narcóticos, los cuales resultaron positivos, por lo que se inició con su quema. La incineración estuvo a cargo del Ministerio Público Federal, coordinador del evento. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, lograron la detención de tres sujetos por portación ilegal de armas de fuego. Los detenidos fueron identificados como Ismael, Gavino y Fernando, a quienes se les aseguraron una pistola, un cargador y ocho cartuchos. Los tres hombres fueron detenidos en la autopista del Arco Norte, a la altura del municipio de Tepetitla de Lardizábal y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Víctor Ordóñez, Noti 13